los gorilas de montaña son uno de los más conocidos con respecto a su especie se caracterizan por su pelaje largo y negro como su nombre lo indica estos pueden vivir en lugares altos y elevados y son capaces de tener una vida tranquila incluso con las bajas temperaturas principalmente se encuentran en áfrica central y en uganda la población de estos no llegan a los mil gorilas siendo este número bastante bajo para su especie gracias a la casa fortiva que han hecho los cazadores posicionándolos como una de las especies con más peligro de extinción se han cazado por sus manos sus cabezas o sus pies que se ven en la coleccionista el rapto de cría supone además la pérdida de al menos un adulto que como muchos miembros del grupo luchan para protegerla si quieres saber más del tema visita nuestra página la verdad noticias puntocom